De otra parte, las autoridades radicaron cargos por incendio agravado, maltrato y amenaza bajo la ley 54 contra Roberto Olson Cortés, a quien se le imputa haber amenazado a su expareja y haber incendiado el interior de su residencia en Guaynabo el pasado jueves. Contra el sexagenario se encontró causa para arresto y se fijó una fianza global de 200 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresado a la prisión hasta la vista preliminar que será el próximo 15 de febrero. Gracias.